Y sabes que vengo haciendo un poco de reggae Vengo con la rima que a vos te entretiene Y esto fresco, va sonando mi alimento Que le pasa a tu cerebro que va sonando Y aquí reproduciendo, venimos matando el trap Vengo con la metra y esa es la que hay, hay Y ves que soy aquel, y ves que soy aquel El que te mata y se sienta en el trono que ya no quiero guerra Yo en este puto mundo se desata Uno y salen demonios del inframundo Solo traen muerte y no traen la libertad Familia se entera llorando por la maldad que hay Mata a niños, ataca en edificios, ataca en hospital Ya no hay respeto y toda la gente en pena Se corta la pena lo que no aguanta la guerra Y uno no está seguro en ese país Y vengo a curar Ya no quiero llanto, es que hay tanto mal Que juro el espanto, ya no quiero guerra En mi tierra Vengo a comunicar Camino desde siempre y más Buscando quien se quiera curar Vibra positiva desde arriba te bría Oye, tú estás señor, Dios, él te quiere llamar Busco la claridad para poder secar mi alma Y poder resplandecer en esta sucia malaria Porque todo el mundo piensa que tengo oscura mi mente Pero en realidad yo tengo mi mente bien latente Hay que ser real y nunca hay que perder la humildad Que no te afecten los billetes ni la popularidad Pero hay que ser maduro en esta vida peligrosa Nada es color de rosa, mi vida no es tan sabrosa No quiero la guerra, quiero la paz en todo el mundo Que mi hijo se sienta seguro y nunca moribundo Vengo haciendo esto porque siento que es lo mío Desde el barrio voy saliendo, cantando con mis amigos Y vengo a curar Ya no quiero llanto, es que hay tanto mal Que juro el espanto, ya no quiero guerra En mi tierra Vengo a comunicar Camino desde siempre y más Buscando quien se quiera curar Vibra positiva, desde arriba te envía Oye, escucha, Señor Dios, Él te quiere llamar Niño desde arriba, envía vibra positiva Y reviva el que está muerto para que por siempre viva Gracias por la comida, vivo agradecido de por vida Pensando siempre en ti que me da sabiduría Perdonate, bendice y castiga que te olvida Que dejó en su corazón más una tabla perdida Hoy tengo bendición, gracias a tu protección Desde aquí, Maco Farro, Dion Leo Bosch Gracias a Dios Gracias a Dios Es el mago, desde Full Music Dion Leo Bosch Y así lo hacemos, ok Yeah